bueno amigos como están hoy les voy a enseñar cómo rellenar los huecos vacíos de un cuadro como ven aquí tenemos este cuadro aquí que tenemos que rellenar esas partes vacías que tiene este cuadro de madera que es un cuadro o un marco para una fotografía bueno vamos a ocupar este woody poody que es plastilina o relleno de madera que es plastilina o es como tipo de goma busquen específicamente del color el color que se va a ocupar del tipo de madera que ocupen bueno amigos aquí vamos vamos a rellenarlo como pueden ver aquí tenemos que es la plastilina o rellena ocupen un poquito no mucho y empiecen a rellenar con su dedo los huecos vacíos bueno como están viendo vamos a rellenar pedazo por pedazo lado por lado traten de rellenar todo lo suficiente que no quede ningún hueco traten de dejarlo al espacio entre el hueco y el hueco rellenen ese pedazo todo lo que se pueda es un buen momento para preguntar cualquier comentario que puedan ahí tratar de responderlo en cualquier momento que yo pueda y perdón que me haya desaparecido bueno este traten de rellenar bien todos los huecos en las esquinas las puntas traten de dejarlas a los bordes lo que más se pueda más o menos tiene que quedar algo así así como ven ya después de rellenar bueno ya después de que ustedes hayan rellenado todas esas partes vamos a tener que lijarla porque porque queda una manera muy muy fea entonces después de haberla rellenado y quedado así tenemos que lijarla para que quede lisa como si fuera con el cuadro ok bueno amigos como están viendo aquí estamos lijándola vamos a lijarla bien que quede totalmente lisa junto con el cuadro traten de lijar también los bordes los bordes pontiagudos que se salen las formas que se salen por fuera para que quede exactamente perfecta y no vaya a quedar feo cuando vamos a pintar o vayamos a barnizar nuestra nuestra pieza de madera ok bueno amigos esto ha sido todo por el momento aquí les dejo aquí con esto y recuerden comentar suscribirse y regalarme un like y compartir gracias amigos espero que les haya gustado mucho este video y compartan más y comenten si les gustó nos volveremos a ver próximamente en otro video gracias nos vemos en el próximo video